Debo volver de nuevo a la verdadera tierra Pa' recargar mi karma de su energía en forma de sol Dañar mi piel con su dureza, contaminarlo con contrabando del mundo moderno Cicatrices es la marca de mi ropa, manchas de luz y sombra Convierten todo en tres dimensiones, si me adentro en las meditaciones Todo se reduce a millones de ilusiones visionarias Del náufrago entre dos aguas, turistas quieren visitar mis ruinas Pero estoy cerrado, reforma interior en un cartel como saludo Lo siento si parece extraño, absurdo de lo que hablo Solo son acertijos, intenta descifrarlos Perdí el contacto con el suelo hace tiempo Aunque a veces me distrazo con mi antiguo cuerpo En un estado donde todo puede sorprenderte Incluso lo he visto oído infinitas veces Quizás es diferente la forma en que enfocan las cosas ahora Mi realidad cambiante, mente divergente, nueva, enferma Quizás herida pero no muerta Sustiles susurros de alimentar y mágicas guías te orientan Todos van y vienen, solo yo me quedo Para recordarlos, olvidarlos o echarlos de menos Concéntrica concepción del globo Elíptico ciclo del modo En cómo se confunde todo En esquizofrénica conciencia Con tímidos atisbos de inteligencia Y ya proclaman su excelencia Me recuerda la humildad, no somos nada No dependas de la suerte, puede acabarse mañana Como el arbusto en ramas, imposibilidades se desgranan mañana Y el hombre vuela colgado de una tela pa' acercarse al cielo Pero su sombra abajo se queda Porque tiene miedo a olvidarse del viento Contemplar la costa como una sonrisa Nueve bálsamo de la brisa cálida Impregnada de sed dramática Se derrite el reloj bajo estos rayos cósmicos Se revivan los rescordos De la chispa temporaria Anacrónica, duda agónica Se despidaza cuando de su influencia escapas Sin presión, sin presiones Libre de olvidar erróneas secciones Nacionalistas no entenderán mi obra Que no le ve sentido automática escritura Tiene otro propósito que acariciar la amargura La vida se me escapa Sin comprender que hay entre los hilos de esta trama Intimista vuelo sobre los abismos del alma Después de este tormento vendrá calma Narcótico somnífero de la raza humana 2003, 2003 Dax, el Ecta, el griego WJ Y soy la fuente Y las palabras emanan de mí Soy consciente Que intento ahogarme en ti Entre la gente Confundirme y desgranarme en mí La fluente De cada parte inexplicable del ser Que me conforma Y no se conforma con desgastar los días así Así que oigo Las voces que susurran dentro A veces caigo Si caigo a cada intento Distraigo mi tensión Con momentos Desarraigo Del hijo errante del desierto Padre, escúchame, no estoy perdido del todo Quizás has confundido un poco Pero quién no Interminable historia se repite Yo otra vez Espíritu ciclo existencial Solo busco una verdad en un mundo de mentiras Culto Gracias por ver el video.